¡Suscríbete al canal! La audiencia se renueva. La profesora Esmeralda Romarión y la profesora Liliana Flores son las propietarias de este Centro Educativo Integral Crecer que ya tiene en la provincia. ¿Cuántos años, profe? 33 años. Increíble, increíble. Toda una vida, muchacha. Toda una vida, Esmeralda, toda una vida. Y como el nombre lo indica, creciendo cada día más. ¡Qué bueno! Porque yo quiero felicitarlas acá al aire a las profes que son activas, que siempre están buscando nuevas propuestas, buscando todas las posibilidades y atendiendo a todas las necesidades de todos los actores de la comunidad educativa. ¿Es así? Sí, es así. La verdad que sí. Bien. Y por ese motivo establecemos la comunicación, profe, porque nos cuentan que en vacaciones de invierno, en el receso invernal, continúan con propuestas, con cursos. ¡Cuéntenos! Sí, nosotros, la verdad que es muy importante que aclaremos esto. No se cierran las puertas de crecer. Nosotros seguimos trabajando en un horario diferente, sí, más acotado en la tarde. Trabajamos de corrido desde las 8 hasta las 19.30. Mientras que ahora, hoy por hoy, antes del receso, es horario cortado, de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Pero bueno, hacemos esto para que las chicas también descansen un poco, que tengan otros horarios diferentes, puedan realizar algunas actividades con su familia también. Bueno, decirte que sí, que estamos contentas porque la verdad que trabajamos tanto como vos recién nos decías, que la verdad que es increíble que ya estemos en el mes de julio, el mes 7. Las días y las semanas, la verdad que se nos pasan rebolando. Pero bueno, justamente porque venimos trabajando bastante, muy contentas con el tema del profesorado en biología para nivel secundario. Y el cual también lo estamos proponiendo para que arranque una nueva propuesta después del receso y ya en agosto, el primer trimestre, pero en horario de tarde, porque el que está ahora en funcionamiento es en el horario de mañana. Así que las inscripciones están abiertas, pueden pasar por crecer para que se les informe qué requisitos necesitan, qué documentación tienen que llevar para poderse inscribir. Y bueno, ya arrancar con esa propuesta de la carrera a partir del mes de agosto. Por supuesto que empezaríamos con el primer cuatrimestre, ¿no es cierto? Y decirles y recordarles a los que todavía tal vez no escucharon que tenemos esta carrera, es de cuatro años y bueno, nos estamos preparando para ser profesores en el nivel secundario del espacio curricular biología. Bien, que es tan requerido, profe, porque se necesitan muchos profesores para este espacio, ¿sí? Sí, 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 porque hay veces que, bueno, lo desarrollan otros profesionales de la salud que no han sido formados pedagógicamente como es esta propuesta. Exactamente, claro, como docentes, verdaderamente. Exactamente, con todas las herramientas y las formaciones que incluye un instituto de formación docente como es el de ustedes, la formación inicial, la formación específica y las prácticas. Exactamente, sí, tal cual. Así que la verdad que nos acompaña un staff de profesores excelentes, son las clases muy dinámicas, muy participativas, así que la verdad que yo entiendo que los chicos están disfrutando de las clases que están recibiendo por parte de nuestro staff de profesores. Ya lo creo que sí. Bueno, y también contarte, Alisandra, si vos me permites. Por favor, sí. Y que tenemos otras propuestas, inclusive un curso nuevo que se avecina, ya lo estamos organizando, ya nos han dado la resolución. Y es, la temática es lo inherente al liderazgo, es decir, también llamado coaching. Pero por ahí cuando uno dice coaching, no todo el mundo sabe qué significa, por eso prefiero hablar del liderazgo. Nosotros sabemos que en todas las instituciones necesitamos a alguien que gestione, a alguien que dirija, a alguien que motive, etc. ¿Y quién lo hace? Bueno, el rector, el vicerector, ¿no es cierto?, el equipo de conducción. Y es muy importante seguir sumando estrategias, conocimientos, capacidades o competencias, ¿no es cierto?, para dicho rol. Y no solamente me atrevería a decir en una institución educativa, en cualquier empresa necesitamos una persona que sepa liderar, que sepa orientar, que sepa motivar, que sepa delegar, etc. Todo lo que conlleva cumplir este rol, este cargo. Así que es un curso que no solamente estaría dirigido a docentes de los diferentes niveles y modalidades, sino también a público en general que trabaje en otro tipo de instituciones. Un municipio, una empresa privada, sea la que fuere. Bueno, justamente seguir sumándole, ¿no es cierto?, como te decía recién, conocimientos y estrategias para hacerlo cada día mejor. Así que es una propuesta re linda, va a dictarse cuando lo comencemos en horario de tarde, porque por ahí es como que en la tarde consideramos que la gente como que tiene más disponibilidad horaria. Así que ya la semana que viene yo creería que eso ya va a estar en nuestra cartelera, pero yo ya me estoy adelantando porque como es un tema tan lindo, por eso me atrevería a empezarlo a comentar. Seguramente vamos a pedirle a la profesora que después hable, vos, Alejandra, y así poder vos preguntarles más cosas al respecto de ese curso. Ya lo creo. Entonces, los destinatarios no solo serán para los docentes, sino también para el público en general, tal cual mencionaste, Esmeralda. Exactamente, exactamente. Y por supuesto, los demás cursos hemos lanzado unas promociones impresionantemente lindas, porque estamos en receso, porque viene el Día del Amigo. Entonces, desde inscripciones a los cursos como, por ejemplo, de preceptor, secretariado, computación, una rebaja bastante importante. También llevando o realizando, inscribiéndose en varios cursos de perfeccionamiento docente, también hay rebajas de entre el 30 y el 35%. O sea, la verdad que más allá de la inflación que tenemos en general, nosotros queremos este mes de julio, que viene próximamente el Día del Amigo, acompañar a nuestros docentes que siempre nos han apoyado y nos han acompañado en esta trayectoria que llevamos, que justamente vos sin querer nos preguntaste, 33 años en el medio. Bueno, qué lindo, qué lindo. Y siempre pensando y tomando herramientas o recursos en base a lo que pide el docente, y ustedes en base a eso, por supuesto, ofrecen los cursos, que es algo muy importante también, tener en cuenta lo que el docente te pide. Sí, por supuesto que sí. Así es que, bueno, las puertas de crecer están abiertas, los esperamos, también seguimos realizando el apoyo escolar en todos los niveles y modalidades, en general de manera individualizada. Eso es importante. Es que el teléfono fijo, te digo, para que lo digamos, al aire, 427-35-72. El celular te voy a pedir que lo digas vos porque nunca lo tengo de memoria. Acá lo tengo. Acá lo tengo en los flyers, Esmeralda, que me has mandado, que son muchísimos. Qué buenos los porcentajes de descuento, hablamos de 20, 35% de descuento para algunas propuestas. Sí, sí, hay unos porcentajes muy grandes, unas promos muy lindas, que están para ser aprovechadas realmente. Y más que van a tener los docentes en particular, más tiempo. Pero también nos descuidamos al público que nos ha acompañado, que no necesariamente son docentes, que han hecho el curso de preceptor o han hecho el curso de secretariado. Han ido terminando el curso, bueno, y ahora les ofrecemos otras propuestas para seguir sumando conocimientos, habilidades, destrezas y demás. Como debe ser, como debe ser. Como debe ser, por supuesto. Digo, el teléfono, el celular, 264-453-5810. Os reitero, 264-453-5810 para obtener toda la info, para comunicarse. Entonces, bueno, qué buenas las propuestas para vacaciones de invierno, claro, 35, 25% de descuentos. Y se ha hecho el curso de preceptor. Sí, unas promociones increíbles. Qué bueno, porque puede tomar más cursos, tal cual lo define Esmeralda, que sean competentes al rol que van a cumplir. Y es valiosísimo actualizarse y, por supuesto, para luego presentar toda esta certificación a la junta de... A las juntas correspondientes, exactamente. Porque son cursos que están avalados por el Ministerio de Educación. Bien, que es la clave fundamental que siempre nos preguntan. Y entonces nosotros decimos, pregúntese, tiene resolución y avance. Esmeralda, ha tocado el timbre en nuestra aula mediática, te tengo que despedir. Recordemos la dirección de Crecer, por favor, el domicilio. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo y, bueno, que tengan una linda tarde. Recordemos la dirección. La dirección, ¿dónde está Crecer? Ah, bien, Catamarca, 147, entre La Prida y Rivadavia. Bien, ahí está, 147. Hablamos de Vereda Oeste. Sí. Exactamente. Para ubicarnos acá, a la vuelta de la radio prácticamente, somos vecinos. Sí, muy cerquita de ustedes. Sí, Esmeralda, un gusto como siempre. Y damos fe de los testimonios de los alumnos y alumnas que están cursando el profesorado en Biología, que oportunamente tuvimos, los hemos podido escuchar, muy enérgicos, muy felices de estar cursando este primer cuatrimestre, esta primera corte que ya comenzó en esta primera parte del año. Bueno. Bárbaro. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que sigan muy bien. Igualmente. Dialogamos con la profesora Esmeralda Romarión, con la invitación del Centro Educativo Integral Crecer, el profesorado que estaría comenzando en agosto y, por supuesto, todas las ofertas por el mes del Amigo, promos especiales de 25 hasta 35% descuento en algunos cursos.